hola hola mis queridas amiguitas y amigos de youtube como están mis queridas amigas hoy quiero compartir con ustedes lo que traje ahorita del mandado como ahorita vengo llegando igual y dije les digo que soy así yo espontánea si se puede presentar en ese momento de lo que esté haciendo en mi vida pues agarro el tripié agarro mi celular y pues digo voy a compartir verdad igual ahorita si vengo con las bolsas del mandado hoy es día este martes martes 29 si no estoy mal si no me equivoco sino aquí les dejo martes 29 de noviembre del 2022 entonces vengo del mandado y quise compartirles pues más que nada como para hacer este ahora sí que la idea del menú semanal no que luego nosotras las amas de casa batallamos un poquito porque a veces hacemos las las este las comidas y a veces pues ya no sabemos qué hacer o se nos acaban las ideas o por un momentito verdad que al final de cuentas siempre tenemos que estar ideando o a ver qué se nos ocurre qué hacer de comer verdad al final de cuentas pero digo como para hacernos un poquito más fácil de decir ah ok pues igual esto que nos comparten verdad este lo puedo integrar en mi menú semanal una receta o dos recetas o tres así verdad y echarnos la mano compartiendo aquí pues lo los este los tips de recetas verdad entonces no voy a hacer ahorita las comidas sino nada les quiero compartir qué es lo que traje para las no cinco comidas no de lunes a viernes no de lunes a viernes sino de lunes a sábado de lunes a sábado entonces son seis comidas seis comidas que este quiero quiero darles el tip de idea y decirles que traje bueno como hoy es martes el día de ayer lunes yo lo que preparé fue un rico y delicioso caldito de pollo no entonces traje el pollo traje verduras a mí me encanta ponerle chayote siento que tiene siento y si en realidad tiene mucha agua tiene mucha fibra es muy rico en fibra en agua entonces se hidrata bastante el chayote y es muy saciante entonces a mí me encanta le puse al caldo de pollo chayotes le puse zanahorias le puse poquita papa y le puse muchita calabaza eso es lo que le puse y ahí mismo hirviendo le puse un puñito grandecito de arroz porque no quise hacer esta vez me encanta cuando hago el arroz rojo aparte pero esta vez no quise hacer el el arroz rojo no quise hacer el rojo no quise hacer el arroz rojo aparte sino se me antojo de esas veces que el caldito de pollo lleva ahí el arrocito suelto de verduras con las verduras ok bueno eso hice el día de ayer lunes ahorita martes un traje ahí voy a empezar con lo que traje para irles diciendo el orden de los demás días no lo tengo a veces al meto todo el rengüe al congel y a veces agarro una cosa a veces agarro otra pero lo que sí como hoy día ya tengo que saber qué voy a hacer hoy día voy a hacer estas mojarras traje mojarras y bueno este pedí pedí ocho mojarras están las pedí más o menos de tamaño que estuvieran buen tamaño y bueno hoy hoy día ahorita cuando lleguen ya les pido su mojarrita y si voy a hacer un arroz rojo entonces este ya mañana si dios quiere para 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 el almuerzo y eso para el almuerzo para la comida porque a veces se van temprano y se llevan lonche pero por decir un sándwich o huevito con jamón otra cosa se llevan ya cuando regresan pues están las mojarras entonces hice traje estas mojarras vean y están bien fresquecitas ahí donde voy es una pescadería nueva se pusieron y están súper frescas vean hoy aquí está la mojarrina traje estas mojarras entonces va a ser yo le yo le yo lo que hago es este moler triturar con el machucador de ajos y le pongo en las rayitas que ya vienen enjuagaditas en las rayitas que te les dejan yo les pongo mucho suficiente ajo les relleno y bueno su salecita ya cuando las fríes pues agarra un sabor bien rico de lo que es el este el ajo con la con la sal no entonces estas las voy a preparar así acá está la lechuga acá está la lechuga que traje porque pues voy a hacer ensalada de lechuga y aquí está bien bonita bien es mi grandecita hermosa entonces ahí voy a echarle su lechuga este jitomate encima jitomate este pepino y limón y sal y ya un arroz rojo entonces eso es para hoy día martes para otro día tengo este este ceviche de pescado aquí está este es molida molida de pescado igual donde estás puede que vendan molida puede que no puede que vendan el filete solo pues lo que puedes hacer es en un ya sea un procesador pero que si tenga la capacidad de procesar este pues pescado verdad o hay unos que son más resistentes procesan hasta carne no pero si no pues lo puedes picar chiquito y ya pues si no encuentras donde tú vivas o tu localidad de esta molida pues lo que puedes hacer es picar el filete hace chiquito verdad entonces es lo que yo traje este molida molida de pescadito un kilo de molida de pescado para hacer tostadas de ceviche y esta que le pongo a este bueno hay gente que lo cose nada más con el limón a mí este pues como que me llama la atención hacerlo y no y de esas veces una vez lo hice y como que no me gustó como quedó total de que no no me gusta mucho como queda y entonces yo yo prefiero este hervir cebolla ajo y hojas de laurel le pongo un poquito de sal de grano y eso lo dejo que hierva bien 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 y ya que hirvió un ratito esa cebolla con ese ajo y ese laurel y sacó el sabor entonces le vacío el de este y no dejo que se cosa mucho que se cosa un poco o sea lo normal verdad ya lo escurro rápido lo saco en un colador rápido con una cuchara lo saco en un colador ya que esté bien frío por otro lado voy voy cortando las las verduras déjenme juego mi mano porque agarra el pescado permitan regresé entonces si les decía ya por otro lado en lo que se está enfriando el la molida de pescado que ya cocí este me pongo a picar jitomate cebolla bueno primero pico la cebolla en ese orden porque lo tengo en la tabla si primero pico el jitomate se me embarra todo el juguito del jitomate luego empiezo a picar la cebolla y entonces ya está lleno de el jugo de jitomate y la cebolla se embarra todo pues son ideas no ideas o tips o así me funciona a mí pero así le hago entonces pico la cebolla si le voy a picar chile verde pues pico poquito chile verde si no le va a picar chile verde pues no pero si no primero la cebolla luego cilantro luego jitomate pepino y este que más pues ya todo eso cebolla pepino jitomate cilantro y le exprimo limón y le pongo sal le pongo poquitito aceite de oliva le pongo poquito aceite de oliva a veces le pongo salsa de soya a veces y a veces no si tengo la mano me acuerdo digo o se me antoja el sabor digo vamos a echarle tanta salsa de soya y a veces no y ya ese preparado de ceviche de soya lo comemos con tostadas y encima este rebanadas de aguacate no entonces aquí está esas dos bueno con la que les dije de ayer lunes que es el caldo de pollo las mojarras y el filete la las tostadas de ceviche de chile ahí van ya tres verdad tres ok déjenme decirles que más traje traje por acá eh longaniza traje kilo y medio de longaniza un kilo un kilo lo quiero hacer para hacerlo con así en redonditos en 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 si en pedacitos redondos freírlo y ya después echarle salsita de tomate verde con chile ahí se oye güero ahí está güero ladrando ahí está güero de ladrón bueno entonces ese guisado lo quiero hacer de longaniza con nopales en chile verde entonces por lo tanto pues me traje los nopales que subió muchísimo o sea como te pueden dar las cosas de un precio te las dan de otro pero sorprendente el aguacate estuvo ya estado 90 pesos 70 60 y ahorita está en 30 pesos el aguacate el nopal siempre está en 20 en 25 pesos el kilo y ahorita estaba en 45 pesos el kilo le dije a la muchacha dame 30 pesos de nopal le dije échame 30 pesos casi siempre me traigo el kilo pero estaba en 45 le dije dame 30 pesos de nopales me traje 30 pesos de nopales y me traje un kilo de longaniza y esta no cualquier longaniza me gusta a mí porque ya ven que comúnmente la longaniza es como bien graso sota verdad si trae mucha grasa y esta longaniza también tiene poco que pusiera una carnicería aquí este cerca en la una placita que está aquí cerca de la casa y esta longaniza saben que me ha encantado si me gustó porque cuando la adoras este no trae tanta grasa y tú la comes y está así te estás comiendo la carne la carne así la literalmente la carne entonces pues por eso me gustó y entonces ese sería otro guisadito más este dije dos de pescado uno de pollo de lunes de ayer son tres y este sería el cuarto la cuarta comida y me traje la otra vez les estaba comentando que no en cualquier lado hay trijoles flor de mayo porque allá mi mamá siempre cocía flor de mayo en méxico y aquí yo quiero flor de mayo y comúnmente el que se hace el que hace mucho aquí y es muy muy usual por lo tanto es el amarillo peruano y ya les he compartido y les he comentado si me gusta ese pero este no tanto no tanto y sobre todo de que se te produce bastantes gases ese frijol de peruano es muy gasiento entonces este flor de mayo es de rico sabor es muy sabroso incluso cuando lo cosas de la olla y te lo comes de la olla con un guisado pues es deliciosísimo es rico pero cuando tienes así y los haces ya que lo consiste de la olla y los haces refritos frijoles refritos de flor de mayo ay no son riquísimos no sé tienen un sabor especial rico total que pues me traje medio kilito de frijol flor de mayo para comernos con este guiso de longaniza con opalitos en chile verde ok entonces así ese es otro guiso cuántas comidas bar caldo de pollo mojarras fritas con arroz y ensalada este tostadas de ceviche pescado y longaniza con nopales y papas van 4 no lo nopales y papas no nopales en salsa verde con frijolitos de la olla van 4 cuál sería la quinta la quinta sería en el congelador déjenlo traigo espérenme tantito es que se lo traje ayer tengo este kilo de pechuga de pollo esto está como piedra porque se lo traje ayer ayer lunes traje como para dos días de comida o sea caldo de pollo como iba a la pollería traje para el caldo de pollo que hice ayer lunes y esta pechuga para hacer tinga de pollo entonces acá traje tostadas también y bueno van a ser dos días de tostadas las tostadas de ceviche y tostadas de tinga ahí tengo en ahí en un cajón en mi alacerita una alacerita un poquito de tostada entonces dije a mi hija a ver en lugar de llevar dos paquetes de estos hija vamos a llevar de estos para que se acaben las otras para no pues sí echar manos de ella y no desperdiciarlas verdad entonces tengo esta tostada esta tostada si estas tostadas estas tostadas para las tostadas de tinga acá está el kilo de pechuga de pollo y pues está igual la le pico cebollita frío la cebolla por otra parte coso la pechuga ya que esté cocidita se hace deshebradita la pechuguita de pollo entonces muelo jitomate con ajo y con chile chipotle se lo vacía la cebolla lo sazono con consome de pollo perdón cuando esté ya listo se le echa la pechuga deshebrada no y bueno pues ya con sus tostaditas cremita y lechuga ya si quieres salsa o si también le pones queso pues queso verdad yo por lo regular casi siempre aquí las comemos embarraditas con crema la tinga y lechuga y ya si quiero una poquita salsa esta queso casi no le ponemos mucho a las de tinga bueno ahí ya van que cinco verdad van cinco y ahora me faltaría una la sexta la sexta comida traje estos chiles poblanos estos también los traje ayer estaban en el refri pues están allá así como sudaditos del frío están bien bonitos están bien bonitos los chiles poblanos y traje estos chiles poblanos me parecieron de muy buen precio también estaban a 28 pesos el kilo le dije un kilo están bien bonitos vean entonces me traje un kilo de chile poblano porque quiero hacer rajitas con crema elote y por lo regular le pongo trozos de queso esta vez se me atocó pues como iba a ir a la carnecería y me iba a traer la longaniza para hacer la longaniza con opales pesados me dije le dije Esther como haré las rajitas hija le digo pues ya ves que siempre le pongo rajas con papas le pongo papas y crema y elote siempre es así y queso le digo igual ahora como las hacemos y en ese momento se me ocurrió ya sabes verdad como somos las mujeres que tenemos que iriarnos para las comidas y le dije igual que tal que llevo poquita longaniza y la frío y ya ahí se la pongo las rajitas la crema y el elote hija y en lugar de ponerle ahora el queso voy a omitir tal vez las papas porque siempre siempre le echo papas las aguas y rajas con papas crema y elote entonces le digo igual voy a omitir la papa hija y el queso pero crema si le ponemos crema con le voy a poner crema con elote crema las rajas con crema elote y le vamos a freír por otra otra parte en un sartén voy a freír la longaniza ya que esté bien doradita ya obviamente estos asados helados desvenados ya que se frita la longanizita le vamos a poner las rajitas ya bien hechecitas obviamente y un poquito de cebolla ya que se fría eso le voy a poner este el elote y ya por último le vamos a poner la cremita verdad y ya veo si le echo se me está antojando ahorita que se las estoy diciendo me las estoy imaginando igual y a lo mejor si en dado caso le pongo un poquito de papita le pongo unas a cocer unas dos papitas y entonces dos o tres papitas y ya las coso las pico y le pongo pues igual también da consistencia y sabor verdad bueno esa sería la otra comida aquí está la longaniza para hacer la guisada con opales traje un kilo y para hacerlas con rajitas traje medio kilo y bueno eso como traigo de variado pescado pollo y carne pues no dirán hay dos comidas con longaniza pero pues vean está muy variado entonces no los voy a hacer los días juntos sino que por decir hoy hago las mojarras verdad voy a hacer las mojarras fritas mañana no voy a hacer las tostadas de ceviche porque serían dos días de pescado juntos entonces voy a hacer las mojarras y tal vez haga la longaniza guisada y ya después hago las tostadas de ceviche de pescado y ya después es otro día salteado y entonces tal vez haga las tostadas de pollo y a lo mejor ya para el viernes o sábado me pongo a hacer las rajas con longaniza vean pero esta la voy a hacer por decir un ejemplo la puedo hacer el miércoles un ejemplo y estas ya las ando haciendo viernes o sábado entonces ya es un día muy variado muy bien muy completo variado con verduras con todo con un poquito de pollito una cantidad de pescado y una cantidad de este viene siendo carne de cerdo verdad porque es este la longaniza y a veces cuando no pues traigo visteces que son de res verdad pero así bien variadito y pues te queda bien bonito tu menú y pues bien sabroso verdad muy bien pues gracias a nuestro padre celestial que nos da y nos provee de los alimentos necesarios con la salud con el trabajo con las fuerzas a papito dios sea toda la gloria y la honra porque de él proviene todo y pues miren esto es lo que traje y ya más otras cosas que traje bueno como complementos acá me traje un kilo de aguacate porque es lo que les decía y ahorita bajó el día en la semana pasada por ahí del viernes creo y la semana pasada del viernes me salieron 20 pesos el kilo y bien bonitos y ahorita pues también están bonitos me salieron a 30 pesos el kilo pues dije me llevo un kilo es que a nosotros nos encantan los aguacates yo creo que hay muchas familias mexicanas bueno mexicanas y de otros países verdad la que le dicen palta y de otras formas que les encanta el aguacate el aguacate el aguacate lo pronuncio muy raro verdad entonces pues me traje un kilo me salieron 30 pesos el aguacate el este les decía ahorita subió 45 me pedí 30 este fue medio kilo 18 pesos de medio kilo se me hace muy bien 18 pesos o sea que el kilo debe de estar entonces el 36 pesos el kilo se me hace súper bien el peruano a veces está en 40 o 50 pesos el kilo este se me hace muy bien la verdad me traje un estos platanitos nada más lo agarré así no no me fijé no no pedí por kilo kilo y medio sino que pues me gustaron estos esta penquita le dije estos platanos me traje esos platanos ah estas manzanas se me hicieron bien pedí un kilo de manzana porque estaban en 30 pesos ustedes saben que las manzanas de 50 para arriba no bajan a veces 50 a veces 60 55 o 40 pero estas estaban ahorita en 30 pesos estas amarillas a mi me encantan son muy dulces cuando las muerdes son muy suavecitas sin embargo la roja hay de mucha hay de mucha variedad de la roja y a veces como te pueden salir unas unas suavecitas te pueden salir casi todas como cascaronas las rojas entonces rara vez las amarillas te salen cascaronas esas siempre son casi suavecitas me traje un kilo de manzanas estas me súper encantan entonces para tener ahí ya limpias desinfectadas en el frutero todas las chiquillas que andan a la carrera con la escuela mi esposo el trabajo y todo pues ahí les digo cómete una manzana entonces las manzanas me traje kilo y medio de cebolla estaba súper bien de precio también en otras semanas estuvo caras las cebollas no sé si ahorita dije manzanas o cebollas pero me traje kilo y medio de cebollas y en otras semanas ha estado muy cara y ahorita se me hizo súper bien que estaban en 10 pesos estaban el kilo de cebollas cebollas no manzanas cebollas entonces se me hicieron súper bien necesito para la tinga ok y me traje ¿qué más traje ahorita? ¿qué más me traje? me traje limones a 15 pesos el kilo de este grandote ah me encanta este limón siempre les he dicho que me encanta me fascina este limón es súper jugoso es deliciosísimo este limón y a todo casi le pongo limón entonces no sé antes antes cuando estaba en mi casa estaba soltera y cuando me acababa de casar no me gustaba casi el limón y ahora me encanta el limón tiene muchísimas propiedades es buenísimo y ahorita que va a empezar el frío para las 10 respiratorias o sea te recomiendo que comas limón a veces hierbo canela y unos pesitos de canela con limón o jengibre con limón o sea te previene de súper padrísimo de las 10 respiratorias kilo de limón de este grande 15 pesos bendito sea el señor gracias padre porque se acuerdan un tiempo para atrás cuando se arreció el virus el limón también se subió mucho se acuerdan traje papaya pero bendito Dios está señorita el limoncito bendito sea el señor gracias padre traje papaya este estaba a 22 pesos el kilo se me hizo bien se me hizo muy bien la papaya esta está muy bonita de muy buen tamaño ahí le voy cortando vamos comiendo en cubitos con limón y miel o en un momento dado la mitad para agua la mitad para cubitos de limón con miel comerla así cortadita ya vemos como la comemos traje pepinos muy bien se me hicieron los pepinos bueno más o menos porque digo el del precio de buenos están buenos pero la semana pasada estuvieron a 15 pesos a 13 a 14 y ahorita está a 18 a 18 pero bueno todavía está dentro de un precio considerado ¿no? considerable 18 pesos traje estos pepinos traigo suficiente también comemos mucho pepino todas las ensaladas que hago y por lo regular nuestras comidas comemos lo que comemos dos o tres veces a la semana de ensaladas y casi todas nuestras ensaladas llevan pepino es súper saludable te lo recomiendo también traje tomate verde de este de hoja para el visito de longaniza con opales aquí está aquí está el tomatito estaban bien bonitos siquiera gracias a dios también estaban bonitos luego ves estos también feos y chiquitos si bien con hoyos o como que se lo quiere comer el gusano o se lo come más bien el gusano pero ahorita gracias a dios estaban bellos los tomates verdes vean y estaba como estaba espera como estaba el tomate verde a como estaba el tomate verde el tomate verde te acuerdas que te dije a como está el tomate verde hija que tuviste el anuncio del precio a 15 es que como todo lo estaba agarrando los demás y ella agarra la bolsa y me iba me iba a estar ayudando a echar el tomate me dice te ayudo de hecho el tomate mamá le dije si le dije fíjate a como está entonces ella volvió a ver el precio y pues este me dijo si salió el precio a 15 pesos está bien porque están bien bonitos ay pues ya la otra ya lo que queda aquí es la lechuga esta es la lechuga y pues les dije salió en 20 pesos en 20 pesos esta lechuga pues se me hizo muy bien muy bien muy bien lo único que no les dije del precio que fue las tostadas el paquete de tostadas me salió en 30 pesos el feliche de pescado estaba en 135 el kilo la molida no el ceviche o sea el molide el molide el molide me ando trabando toda la molida de pescado para el ceviche de pescado estaba en 135 pesos y la mojarra estaban en 75 pesos el kilo me parece entonces esto es lo que traje mis queridas amiguitas de youtube mis amigos de youtube también y esto es lo que vamos a cocinar gracias adiós gracias adiós gracias adiós gracias gracias a poquito dios y bueno pues esto espero que les pueda hacer estas cosas que les comparto esto que les digo que traje y cada comida que voy a hacer espero que les pueda servir de alguna manera este como tips verdad como como sugerencias y pues que dios bendiga grandemente sus fuerzas su salud su trabajo y que dios les ayude cada día a clamar al altísimo porque de él miren de él provienen todas las cosas de verdad sin duda sin duda este cuando primero disponemos nuestro corazón este para dios y nos esforzamos en los caminos del señor y que es real que no nomás decimos de palabra me esfuerzo y no lo hago porque el señor no lo podemos engañar verdad entonces él ve nuestro caminar él ve nuestras acciones y de verdad cuando nos esforzamos de él viene toda bendición de él viene toda provisión él es bueno nuestro padre dios es bien hermoso es bueno así de que mis amigas y amigos espero que les sirva estos tips este menú semanal este no hice las comidas pero les dije que voy a hacer entonces dios les bendiga grandemente nos vemos para en otro momento en otro tiempo en otro próximo videito dios me les bendiga grandemente nos estamos viendo nos estamos viendo en otro video bendiciones bye bye